Bueno, la programática de San Quintín, yo sé que hay muchos ciudadanos que no la conocen y si la conocen será a través de las palabras de los que vivimos allá. Que muchos creerán y muchos no creerán. Lo que sí les digo es que nosotros no somos como la gente de gobierno que habla una cosa y no la cumple. Promete, pero nunca cumple. Nosotros estamos viviendo una situación difícil, tal vez en el resto del país no sea así. En San Quintín ganamos un salario muy requítico. Los jornaleros del campo ganan 100 pesos, 100 mil pesos y no tienen derecho al seguro. Los jornaleros no tienen derecho al seguro porque no están afiliados al régimen ordinario del seguro social. Todo eso que es por ley que ese derecho lo tiene el trabajador ha sido pisoteado durante todos los años que hemos vivido con la complicidad de las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, como lo es el delegado regional del Instituto Mexicano del Seguro Social, el delegado nacional o el director nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, como también por las autoridades laborales. Las autoridades laborales no cumplen con su función, yo creo que nomás son puestos para ganarse un salario, pero no cumplen con su objetivo del trabajo de defender los derechos del trabajador. Y por el otro lado, sabemos que los sindicatos están amañados en complicidad con los mismos patrones, con las mismas autoridades que permiten y que les dan un registro a un sindicato que no cumple con los lineamientos que la misma ley marca, porque los contratos que firman, los firman a espaldas de los trabajadores del campo. Y no lo hacen como lo establece la ley. Para firmar un contrato colectivo con las empresas, el representante de los trabajadores o el sindicato representante de los trabajadores tiene que darnos pasos, primero presentarse al trabajador y decirles que ellos quieren ser sus representantes ante la empresa con la cual laboran. Después de ese paso, si los trabajadores aceptan, tienen que presentarse ante la empresa para que ese contrato sea firmado ante los trabajadores y el sindicato que va a ser su representante, las autoridades y el gobierno. Desgraciadamente, cuando ese sindicato se redacta ante los empresarios y se ven las condiciones y las cláusulas que deben estar registradas, beneficiando tanto al trabajador como beneficiar a la empresa. Si ya los trabajadores están de acuerdo con ese documento, se pasa la firma. Desgraciadamente, esos pasos no los da un sindicato porque sienten ellos toda la protección de las mismas autoridades y la protección de los patrones. Por eso los trabajadores no tienen derecho a las prestaciones que la ley marca y por eso las violentan, porque el sindicato no hace nada. Es un sindicato charro, es un sindicato fantasma, es un sindicato que solamente aparece para beneficiar al patrón. Y ya no estamos de acuerdo con eso. Nosotros lo que queremos es el respeto. Ya no queremos sindicatos. Ya no queremos que esos sindicatos sigan representando al trabajador porque no lo son. Lo que queremos es que las mismas leyes que otorga la Ley Federal de Trabajo y nuestro artículo 123 de nuestra Constitución que reza que un trabajador debe tener un salario digno, no lo tiene. El salario digno no existe. El salario de acuerdo al esfuerzo de un trabajador no es válido. Entonces por eso estamos luchando nada más para que le den al trabajador lo que marca la ley. No queremos más de lo que no nos merecemos. Y como dijo un funcionario público o alguien que está bien preparado intelectualmente, que nosotros si queremos ganar más, que nos pongamos a estudiar para ganar más. Pero a este pobre ignorante, yo creo que el estudio le hizo daño porque una persona se prepara para estar preparado de la mente. quitárselo a la alfabeta, pero no es para ganar más. Si eso fuera, si eso fuera, pues lógico que por eso no le dan la oportunidad a que los jornaleros, los hijos de los jornaleros puedan prepararse intelectualmente. Por eso es el salario, para que el pobre siga siendo más pobre y el rico más rico. Yo no sé por qué nuestros gobernantes no han trabajado como debe de ser. Yo sí llamo a los gobernantes que están que realmente luchen para un pueblo. Yo llamo también a Enrique Peña Nieto y decirle que si quiere luchar para que no haya hambre en México, que la canasta básica baje y que los salarios del jornalero y del trabajador, del campesino, aumente. No queremos mucha riqueza, simplemente queremos vivir con una vida digna, trabajar para nuestros hijos y que nuestros hijos tengan humanamente lo que se merecen. No estamos pidiendo más. La caravana se hizo para manifestar en los diferentes municipios del estado de Baja California que lo que queremos es demostrar que los jornaleros no roban, los jornaleros no son delincuentes. Los jornaleros únicamente quisieron dar a conocer y demostrar ante la opinión pública y ante los medios de comunicación que estuvieron presentes, de que demostrar que nuestras marchas han sido siempre buscando un diálogo, buscando una solución y buscando justicia. No es cierto, compadre, nosotros ya entendimos, somos como esclavos, pero no somos esclavos, somos mexicanos, somos trabajadores, jornaleros. Debería de detener este gobierno. No deberíamos sufrir mucho. ¿Sabe por qué? Porque no nos alcanza el dinero. Compramos puro rojo de segundo, puro teneo de segundo. Nunca nos alcanza para la escuela, para luz, para agua. Tenemos muchas necesidades. Lo que ellos pagan es muy poco. Por eso venimos aquí hasta Mexicali, que nos oye, que nos atiende, porque la necesidad de los pobres es mucha. Venimos aquí para entrevistarnos lo que está pasando en esta fecha. Esa es la historia de hoy. San Quirín se ha levantado. Dicen que el pueblo manda, así es que nosotros mandamos. Yo soy uno de los jornaleros. Y no me importa, pasa lo que pasa. Aquí estamos luchando. Gracias. Ese es mi deseo.